Hijo de la chingada, ¿cómo me va a caer de bien esta cervecita después de un día pesado de trabajo? Ey, 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 ¿qué vas a hacer viejo, pendejo, cara de verga, chile, guango, puto, gargajo de perro, gorupo de burro, puto, barbas de mazorca, bigotes de trapeador, viejo primo de las moscas, yacete, hace agua el culo por tragar mierda? Pinche Siri Club, me andas cuidando, pues voy a pistear, ¿qué no ves? No mames, si apenas es miércoles. ¿Y qué tiene? ¿Qué no, hijo de tu puta, madre puto, pedo de cuche, medio meco de chango, si apenas es miércoles, entiende, puto burro, calabacero, sobrino de la chupito, sacia, avias de ser bueno pa' trabajar, viejo pendejo, vale, verga. Oye, pinche vieja hija del cucho, ¿quién te dijo que yo no soy bueno pa' trabajar? Si yo sí sirvo. Si sirves pero no más para tragar mierda, hijo de la verga borrachales, yo no sé pa' qué vergas estás en este mundo si no haces nada productivo, puto puerco cerdo marrano, puto cebozo mantecoso.